Es momento de reflexionar un poco, tratar en conjunto de mirar la vida desde otro lugar, porque nos metemos demasiado, lamentablemente, en la mugre que nos rodea y que nos afecta. Tiene que ver con la política, con la falta de valores, con la falta de ganas muchas veces, porque justamente vivir en esa incertidumbre política y social te hace bajar los brazos. Y hay otros caminos, hay otras cosas. Hay una iglesia en salida también en la República Argentina, o sea, gente que está tratando de hacer cosas, de incentivar, de motivar, de en conjunto quizás conseguir otros objetivos. Lo tenemos en línea al obispo de Chacusa, Juan Ignacio Llevana, padre, querido, ¿cómo va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo muy grande a toda la audiencia y un gusto poder comunicarme con ustedes. Un desafío que empezó hace no tanto tiempo, ¿no? El obispado allí de Chacomús, tu cargo allí. Así es, sí, yo estaba de cura en Santiago del Estero, en el campo, en la zona rural, y bueno, el Papa se le ocurrió hacerme obispo de Chacomús, así que desde marzo, desde el 2 de marzo, que vine para Chacomús, y bueno, me ordenaron de obispo, y bueno, ya estos meses transitando por acá, muy contento en esta nueva misión que Dios y la iglesia me confía. Tengo varios temas para preguntarte, pero quiero arrancar por esto que señalaba en la presentación de esta nota, pero lo vengo diciendo en el arranque del programa, y de hecho lo vengo diciendo desde hace varios días, ¿no? Por un lado, el caso Fernández, la vergüenza que nos genera, pero vuelvo a la incertidumbre, a la bronca, al desánimo, a la falta de ganas, ¿cómo se sale de todo eso? ¿Cómo se lucha contra todo eso que nos afecta a la Argentina hoy por hoy? Y me parece que buscando un sentido para vivir, un horizonte por el cual levantarse cada mañana, y un motor de vida que nos entusiasme, un proyecto, un sueño, algo que nos movilice interiormente, y que nos mueva, ¿no? Que le dé razón a cada día, que nos incentive, que nos motive a encontrarnos con otros, porque bueno, eso malo o eso sucio que vos decías recién, siempre va a estar y siempre estuvo y estará, podríamos decir. El tema es de qué lado de la realidad nos paramos para mirar y qué miramos, ¿no? Porque también está todo lo bueno, los valores, gente que lucha, que se sacrifica cada día, que hay cosas hermosas para contar, para narrar, y por eso le agradezco también el espacio, porque también para mostrar, esto también es la realidad, ¿no? También... Claro, 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 pero haciendo hincapié en eso, ¿no? No está todo perdido. A veces casi no nos damos cuenta de que navegamos, buceamos demasiado en zonas oscuras, cuando hay mucho por hacer, hay muchas cosas lindas, ¿no? En la Argentina. Así es, sí, 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 la verdad que... Y para eso estamos en este mundo, me parece que una misión, con un propósito, con un empeño, para poder dejar un poquito mejor el mundo de cómo lo hemos encontrado, ¿no? Entonces, embarcarnos en esta aventura que es la vida y ponerle todo, toda la carne al asador, como quien dice, para dejar una huella, para trascender, ¿no? Para hacer el bien, me parece que es lo más lindo. Ahí, en un ratito nada más, vamos a estar hablando de algunos proyectos, algunas cosas que querés comunicar, pero lo tengo de Raúlo Vázquez levantando la mano, le viene a hacer una pregunta, dale. Padre Juan Ignacio, ¿cómo le vas? Un placer. Primero explícale, explícale al padre por qué te decimos Raúlo. Raúlo, ah. Bueno, me dicen Raúlo porque yo estoy en una suerte de proceso de conversión, por decirlo de alguna manera, que ha tenido un impacto muy importante en mí hace unos años, es un retiro, y mi nombre es Raúl, y a algunos se les ocurre decir, vos has dejado de ser Raúl y ahora sos Raúlo, en nada, una exageración, una exageración que tiene que ver con Saulo de Tarso. Un hombre nuevo, un hombre nuevo. Sin duda, sin duda. Yo creo que hoy quienes están a mi lado reconocen mi mejor versión, por lo menos, que tiene que ver con la caricia de Jesús, sin ninguna duda. Y bueno, yo siempre, jamás imaginé que iba a estar hablando con curas y obispos, como lo hago desde hace un tiempo a esta parte. Y es un enorme placer y un enorme orgullo desde ya. Quería consultarle, Padre Juan, no sé si llamarlos obispo, Padre Juan, monseñor. Sí, Padre Juan, pero uno sigue siendo padre, así que es el título más lindo que uno tiene. Ya lo creo, ya lo creo. Ser padre. Ya lo creo. Pensaba justamente en lo que decía Gustavo, en un mundo tan complejo, tan difícil, tan contrahecho, en la Argentina sobre todo. Me parece a mí, no sé si será así por lo que yo recién lo comentaba que me ocurrió, pero creo que la Iglesia y la palabra, me parece que tiene, la palabra con mayúscula, tiene un mayor protagonismo últimamente. Creo que la Iglesia tiene una enorme misión que tiene que ver claramente con acercar el Evangelio y acercar lo mejor de cada uno, pero creo que hoy particularmente la misión está justamente en contraposición de lo que nos ocurre fuera del templo, que es complicado vivir. Sí, yo creo que necesitamos espacios, pulmones verdes, como decimos, de silencio, de reflexión, de espiritualidad, donde no todo es malas noticias o todo es el hacer, el correr, sino también detenernos para poder contemplar que hay un mundo mucho más amplio que se nos está perdiendo, que no hace falta nada extraordinario, sino mirar con un poco más de atención los pequeños detalles cotidianos que están llenos de lo eterno, llenos de Dios. El tema que a veces, como corremos, no logramos detenernos. Entonces, bueno, algo que decía Gustavo de estos proyectos, estamos detrás de estos sueños, un poco tiene que ver con esto, volver a recuperar un espacio verde, verde, podríamos llamarlo por poner un color, un espacio de silencio, de encuentro, de oración. Entonces, de alguna manera, intuyendo que necesitamos escapar un poquito de esa vorágine que nos desborda y que nos atropella, detenernos, silenciarnos y encontrarnos con Dios y con los hermanos. Y ahí me parece que es la salida de todo este barullo, podríamos decir. Sí, exacto. A ver, Juan, dentro de lo que te encontraste allí, ¿cómo, por supuesto, estás avanzando en varios temas? Pero hay un lugar particular en Gándara que querés reformar, ¿no? Que querés llevarlo a otra dimensión y que sea importante para la sociedad, ¿no? Contanos un poco. Sí, para que la audiencia pueda un poquito situarse, Gándara es una estación de tren, digamos, donde funcionaba antiguamente la famosa fábrica Gándara, que, bueno, está abandonada, dejó de funcionar. Y ahí está emplazado un monasterio, Monasterio San José, junto a una capilla, todo en un predio de cuatro hectáreas, con una arboleda hermosa, que, bueno, que por distintas situaciones, el costo del mantenimiento es un espacio de la iglesia nuestro, y cuando llegué, bueno, estaba venido abajo, pues se dejó de utilizar, ¿no? Y no solamente se dejó de utilizar, sino que empezó a ser vandalizado, bueno, de hecho ya retiraron, sacaron todo lo que es la grifería, bueno, todos los accesorios de una casa normal, imagínense un monasterio, digamos, una dimensión enorme, con 70 habitaciones, sala de charlas, comedor, cocina, una capilla hermosa, bueno, y nada más ni nada menos que una obra de Alejandro Bustillo, es decir, de un arquitecto de semejante... Una obra de arte. Claro, una obra de arte. Fundador del estilo clásico nacional. Claro, y además promocionado incluso por sitios de internet para que vaya como si fuera un lugar embrujado, un lugar de fantasma, o sea, toda una situación que no solamente era como un polo de atracción turístico, pero para hacerle más daño. Entonces, bueno, dijimos, si esto es nuestro, y necesitamos un espacio en toda la diócesis de Chacomus, que es muy extensa, que abarca 14 partidos, necesitamos un espacio de encuentro, de volver a recuperar algo que tenía muchísima vida. La gente, cuando yo empecé a hablar de Gándara, empecé a preguntar de Gándara, la gente se le llenaba los ojos de lágrimas, es decir, yo acá hice mi cursillo, acá me convertí, acá me encontré contigo, acá bauticé a mi hijo, acá se casó mi nieta, bueno, una serie de historias que, entre varios, por esto es imposible, que uno solo lo puede encarar, entre los curas, las religiosas, los laicos comprometidos aquí de la diócesis, y dijimos, bueno, empecemos, no sé por dónde ni cómo, pero hay que empezar por algo. Entonces convocamos a la gente, fue algo hermoso, porque empezamos a hacer jornadas, o sea, el otro día hicimos la tercera jornada, de ir a limpiar, ir a desmalesar, y se convocó tal cantidad de gente de distintas localidades, de Bransen, Chascomús, bueno, ahora si me pongo a nombrar, no quiero dejar ninguna afuera, Monte, Belgrano, Igepen, Altamirano, bueno, una serie de, digamos, de lugares donde había una fibra que se tocaba, al decir gándala, que la gente en sí dijo, no, vamos a hacer algo, como sea, pero tenemos que empezar a parar un poquito, es parar, la vandalización es que se deje de vandalizar, y empezar a recuperar esto que es nuestro, y que queremos utilizarlo como casa de encuentros, casa de retiros, un lugar de oración, donde podamos venir las comunidades, los grupos juveniles, el acampamento, los escavos, bueno, toda una serie de sueños y proyectos que se hicieron en otros momentos, y que, bueno, es tiempo ya de volver a realizarnos. Para el Juan hay que decir que, para la gente que está del otro lado, que Bustillo es un inmenso arquitecto que construyó, entre otras cosas, el casino de Mar del Plata, el hotel provincial, digamos, es un tipo de muchísimo prestigio, y Mariloche, el Chabollao, bueno, un montón de obras monumentales, creo que en el centro de las provincias de Buenos Aires, también por Azul y por allí, tiene muchas cosas muy creativas y muy interesantes, pero digo, para aquellos que tuvimos la gracia de vivir un retiro, me imagino, me imagino que ese espacio va a estar bendecido, va a ser un lugar, es muy importante tener una casa de retiros, que no es un hotel, sino que es una casa donde justamente se plantea la posibilidad de encuentros con Dios, encuentros con la palabra, y me parece a mí, por los nombres de las ciudades que nombraste, que son más que importantes, Monte, Branson y demás, del arquidiócesis, les va a venir muy, pero muy bien, y ahí entra la enorme solidaridad, ¿no?, de la gente, ya esta tercera o cuarta jornada laburando, ¿no? Tal cual, también, bueno, Castelli, Lezama, Dolores, la Ruta 2, vino gente de La Plata, sería toda la zona sur del Gran Buenos Aires que sienten como un cariño especial y hasta la costa, vino gente de la Valle, de Santa Teresita, porque todo eso abarca en nuestra diócesis y tuvieron, tiene, es un lugar muy significativo para todos ellos, entonces, se empezó con esta recuperación que necesitamos, hay que hacer una flor de inversión para parar el deterioro, porque las paredes, las paredes están en buenas condiciones, pero los techos, toda la membrana está reseca, vieja, faltan techos, bueno, pero se puede, digamos, hay que empezar de a poco, por parte, ya, un grupo de ocho arquitectos que están haciendo, que ya han hecho todo un relevamiento de todo lo que hay que hacer de las, de las ventanas, de los techos, bueno, y de a poquito vamos a empezar haciendo, ya lo estamos empezando a recuperar por etapas, ¿no? Y, y bueno, necesitamos todo tipo de ayuda, ¿no? Desde la gente que va a rezar ahí cuando estamos haciendo las jornadas de trabajo, gente de ochenta, ochenta y cinco años, sentadita con su, pues no hay ni silla ni nada, entonces, se sientan, acompañan, acompañan rezando mientras otros estamos trabajando, después celebramos juntos, terminamos celebrando a la niña todos juntos, y la verdad que es, fue una excusa Gándara para encontrarnos como diócesis, todas las edades, niños, jóvenes, adultos, gente de mediana edad, y como mucho entusiasmo, y eso es lo lindo, de que todos, detrás de este proyecto, de este sueño, que a su vez tiene un pequeño plus, que es, que es que Gándara sea también un lugar, un centro de rehabilitación para chicos con problemas de adicciones, ¿no? En su momento fue un hogar de huérfanos eso, si yo no, muy poquito tiempo, porque lo tenían los agustinos, allá pues estamos hablando del año cincuenta, más o menos, Gándara se termina de construir el monasterio por el cuarenta, mil nueve cuarenta, treinta y nueve, cuarenta, y ahí van los agustinos, ¿no? Este, que se quedan hasta el año cincuenta y cuatro, más o menos, y un tiempito tenían chicos huérfanos ahí, pero era sobre todo una casa de formación, vuelve a la arquitectura y a la plata, eso pertenece a la plata, y ahí lo empezaron a usar los cursicistas, los encuentros. Entonces nosotros le queremos dar esta beta también de solidaria y de que sea un lugar donde nuestros jóvenes, porque no tenemos muchos lugares para que nuestros jóvenes se recuperen de las adicciones, entonces, bueno, nuestro sueño es que sea casa de retiro junto con un centro de rehabilitación para chicos. Padre, todo aquel que está escuchando en este momento o nos está viendo a través de nuestra página web y tiene ganas de colaborar, trabajando, poniendo el hombro, bueno, quizás aportando desde otro lugar, ¿cómo se comunican? ¿Cómo tiene que hacer esta gente para dar una mano? Bien, sí, si quieren dar una manito en, nosotros tenemos una cuenta que es todos x gándara, que sería todos por gándara, y también lo podemos hacer a través el que quiera escribirnos y mandarnos un mensajito, ahí les paso el número del teléfono que es el que habitualmente nosotros tenemos para que puedan comunicarse. Ok, todos x gándara, que es todos por gándara, esa sería la gándara, todos por gándara. Para transferir, ok. Claro, y el teléfono es 2241 425429 Repetirlo porque hubo ahí un pedito, repetirlo por favor. Sí, 2241 que es característica de Chacomus, 425429 Bien, perfecto. Todo lo que quieran saber, averiguar, todo le podemos contar por ahí, mandar fotos, tenemos un grupo de WhatsApp de 400 personas donde mandamos toda la información. También nos pueden seguir la página de Facebook Dioses y de Chacomus que es la página oficial del Obispado donde vamos publicando todas las novedades, contando todo lo que hacemos aquí en la diócesis y también todo este sueño de todos por gándara. Padrazo, querido, muchísimas gracias, lo mejor, lo mejor en este proyecto, en este sueño. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo grande a toda la audiencia y bienvenidos a todos los que quieran sumarse a este sueño. Por supuesto, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Ahí el Obispo charlando un poquito sobre la esperanza, sobre ver la vida de una manera distinta y también, ¿por qué no colaborar en aquellos proyectos que tienen que ver, insisto, con este tema de la iglesia en salida, de ir en conjunto, de dar una mano, de trabajar en cosas que te hacen bien a vos por el hecho de trabajar y también que ese esfuerzo después se va a ver reflejado en una obra importante que ayude, vos fijate, el caso de los chicos con rehabilitación, tan importante, ¿no? A veces los chicos en rehabilitación caen en cada lugar medio extraño, ¿no? Aquí evidentemente es otra cosa, otra forma de encarar el proceso de recuperación, siempre difícil, siempre complicado y que por supuesto se necesita un lugar acorde para establecer un periodo de recuperación que suele ser largo y que necesita, bueno, bases sólidas, ¿no? Para conseguir que ese objetivo de recuperación sea realmente el mejor.